Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Hoy vamos a hacer unos huevos rancheros riquísimos, buenísimos para el fin de semana y la estrella de nuestra receta es la salsa ranchera. Entonces les listo a continuación los ingredientes. Vamos a empezar por poner los chiles a hervir en agua ya caliente. Tengo un chile jalapeño y varios serranos. Entonces también tengo un par de dientes de ajo más o menos grandecitos. Si los que consiguen tan chiquitos le pueden poner tres y una tercera parte de una cebolla pequeña y la meto con el pedacito de la raíz para que no se me desbaraten el agua hirviendo. Vamos a ponerlo a hervir. Los chiles ya llevan hirviendo cinco minutos. La razón de ponerlos antes es porque estos tardan más en cocerse que los jitomates. A los jitomates a todos les quité el ombliguito y de preferencia que sus jitomates ya estén bien maduritos y los vamos a empezar a poner en el agua. Una vez que estos se revienten en la cascarita y se vea que ya están cocidos apagan su agua y la dejan enfriar. Los jitomates y los chiles ya están bien cocidos. Los voy a pasar a otro contenedor para poderlos manipular. Tengo aquí los ajos que cocinamos con los chiles y con los jitomates y tengo aquí un ajo extra que está crudo. Puse en el molcajete tres cuartos de cucharita de sal. La razón por la que siempre empiezo las salsas con el molcajete es porque nada va a poder pulverizar tan finamente el ajo como un molcajete y esto se va a permear en toda la salsa y le va a dar un sabor exquisito. Vamos a empezar a añadir los chiles y a deshacerlos también en el molcajete y después vamos a seguir en nuestra licuadora o nuestro procesador de alimentos. Quité las cáscaras de los jitomates y ya los puse en el procesador de alimentos. Le quité el pedacito de raíz que unía toda la cebolla cuando hirvió y me voy a ayudar también de dos jitomates para moler todo y voy a incorporar también el chile y lo voy a moler muy bien. Esto quedó ya bien molido. Ahora vamos a incorporar los demás jitomates pero le vamos a dar muy poquitas pulsaciones porque queremos más textura. La textura está exquisita, perfecta. Este es uno de los trucos que le da mucho sabor a la salsa y es que la vamos a freír pero antes de freírla calentamos el aceite y vamos a aromatizar este aceite con freír un dientito de ajo hasta que quede bien 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 oscurito. Nos vamos a tardar unos minutitos y después lo vamos a tirar. Vamos a incorporar la salsa. Esta salsa se va a tener que cocinar aquí a fuego medio por lo menos por 15 minutos. Si se les empieza a espesar más que esto, agarren parte del agua que soltaron los jitomates o en la que hirvieron y le van agregando más. Ya probé la salsa y si le hace falta un poco de sal, entonces estoy agregando un cuarto de cucharita para que se termine de sazonar. Esta salsa se ha estado cocinando por 25 minutos, ya la probé y está exquisita. Vamos a apagarle. Ahora vamos a armar todo el platillo y primero tenemos que empezar por freír las tortillas. Los huevos rancheros que son mis favoritos son los que alguna vez comí con la tortilla untada de frijol refrito negro y después vamos a poner encima el huevo estrellado y van a ver qué sabroso queda. Ahora freímos los huevos. Ya montados los huevos echamos la salsa. Están buenísimos, perdón, ya me estaba yo yendo sin despedirme. Gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima.